Hola, muy buenas noches, hoy es martes 8 de febrero y este es el sorteo número 2931 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditorio Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras. Esta noche queremos hacer a un colombiano millonario con nuestro premio mayor de 5 mil millones de pesos, pero adicional queremos entregarles 1 millón 200 mil pesos con nuestro sorteo adicional de la letra millonaria, así que quédense hasta el final. Y el próximo martes nos encontramos aquí para entregarles en esta oportunidad una camioneta Ford Bronco 4x4, así que vayan ya mismo a comprar su billete. Conozcamos al ganador del premio mayor para el número 7, 6, 5, 4 y la serie 005. Verifiquemos juntos el número. Número 7, 6, 5, 4, serie 005. ¡Felicidades!